Eres héroe sin capa, con pico y pala Buscando a quien más poder salvar Entre el polvo y el derrumbe Buscando a su cumbre No tienes viva la esperanza Tapabocas por hierro y pala por espada Levantas el puño pa' poder escuchar Ese grito de auxilio Ese débil gemido Y así otra vida poder rescatar Y es quizás tan desencuatro patas Y por rato que a mí no sabía alguien más Con un solo ladrido Cambias otro destino Te das una nueva oportunidad Y así pasan las horas Tu empeño no para Mientras haya vida y esperanza Tu ejemplo de aliento Para vencer el miedo A remover es como buscar y buscar Música Eres héroe sin capa, héroe de mil caras Música No importa tu raza, género ni edad Música Y hasta cerca o lejos Muestras cada momento Inspiración para que otros puedan ayudar Música Así como juglares cantaron hazañas Música De caballeros legendarios de la antigüedad Música Hoy tomé mi guitarra Y escribí estas palabras Para ahorrar tu labor Héroes sin capa Música 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 Música